Banco de Sangre invita a realizar un video en TikTok o Facebook donde se promueva la donación voluntaria de sangre. Habrá 3 mil pesos de premio, así lo dio a conocer la químico Guadalupe Chávez. Sí, es para promocionar la donación de sangre al turista. Queremos modernizarnos, llegarles más a la juventud, que son los que nos interesan, que empiecen a donar. Y pues ahora, aparte de los dibujos que hacíamos antes, ahora queremos cambiarlo a un video de TikTok. Puede ser de TikTok o puede ser un video normal que lo pueden subir a YouTube, digo, no a YouTube, a la página de Facebook. Entonces, en cualquiera de los dos que lo suban, ya nosotros lo ponemos en TikTok. Y se van a sumar las dos, ¿verdad? Como lo subimos en Facebook y en TikTok, el que tenga más like es el que gana. El premio van a ser 3 mil pesos al video ganador. Y lo que queremos es que, como ellos se tienen que preparar para hacer su video, entonces ya van a tener un conocimiento de la donación de sangre al turista. Y al momento de hacerlo, y que les den los like a sus amigos, pues ya se va a difundir más la donación de sangre al turista. Ese es el objetivo, que se dé a conocer la donación de sangre al turista. Entre los jóvenes, ¿verdad? Que son los nuevos donantes del futuro. ¿Cuáles son los principales requisitos que tienen que cubrir? Que sea original. No es de que copie uno y le puse mi nombre. No, tiene que ser inédito. Y puede entrar cualquier persona. Lo hemos enfocado primero a estudiantes, desde bachillerato a universidad. Pero también hay muchos profesionales de la salud que les interesa, hacen sus videos. Entonces también están todos, cualquiera puede participar. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.